Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los son los únicos de la Vega Urbano PP en el Top Baby. Estoy aquí con Urbano Fit. Les traigo esta super serie en biserie para bíceps y tríceps. Vale, para que la pique, para que crezcan esos brazos enormes. Ya se lo saben. En el Top Baby. Los quiero. Peticiones, besos, abrazos. Yeah. Yo, yo. Pues ahora sí, amigos. Comenzamos esta super serie para tener unos brazos enormes. Entonces, tríceps y bíceps. A mí me gusta comenzar esta biseria de tríceps en la polea alta, trabajando a dos manos. Noten ustedes cómo el movimiento yo lo realizo de una manera lenta, de una manera controlada, tanto en la elongación como en la contracción. En este ejercicio yo realizo 10 repeticiones. Inmediatamente después y sin descanso, reduzco un poco el peso, obviamente, porque ya va a ser el mismo ejercicio, pero a una mano. Y realizo igual, de la misma manera, de 10 a 12 repeticiones. También, como les había comentado, es muy, muy importante que ustedes pongan un peso, el cual puedan controlar, el cual no los lleve a una lesión, el cual los lleve a trabajar adecuadamente el músculo. Es muchísimo más importante la técnica, es muchísimo más importante el movimiento, la técnica en el movimiento, para que ustedes sientan cómo existe ese rompimiento de fibra muscular. Perfecto, amigos, pasamos a nuestra segunda biserie para el trabajo en bíceps. Esta variante de curl yo lo realizo en la polea baja, coloco un banco plano, yo me acuesto, siento que es un movimiento sumamente, sumamente estricto. Trabajamos de una manera muy, muy correcta el bíceps. De ahí, inmediatamente después, paso al curl con bancuerna. Yo en cada ejercicio realizo 10 repeticiones. Recuerden, amigos, que en este ejercicio es sumamente importante que utilicemos un peso adecuado. ¿Para qué? Para que podamos realizar el ejercicio de una manera adecuada y evitemos una lesión. Ya en estas alturas, créanme que el trabajo ya se empieza a sentir bastante. Muy bien, amigos, pues ahora sí pasamos a nuestra tercera biserie para trabajo de tríceps. Este ejercicio tras nuca con bancuerna, a mí me gusta mucho, mucho realizarlo, ya que siento que, tanto en la contracción como en la olagación, la fibra muscular se rompe al máximo. Noten ustedes cómo el movimiento es también de una manera lenta, adecuada, que nosotros podamos realizar sin llegar a sufrir alguna lesión. De ahí, inmediatamente después y sin descanso también, paso al mismo ejercicio tras nuca, pero a una mancuerna. Yo en cada ejercicio realizo 10 repeticiones con ambas manos, 10 repeticiones con la mano derecha y al igual también 10 repeticiones con la mano izquierda. Recuerden que no es tan importante el peso como realizarlo de una manera adecuada. A estas alturas ya se comienza a sentir muchísimo, pero muchísimo, el rompimiento muscular, el cansancio, el bombeo. Perfecto, amigos, ahora sí pasamos a nuestra cuarta y última B-serie para trabajo en bíceps. Este curl con barra Z es súper, súper efectivo. Yo les recomiendo poner un peso adecuado para que ustedes realicen de una manera correcta la técnica en el movimiento. Noten ustedes que al momento que yo realizo la contracción hasta el punto máximo, contraigo un poco, alrededor de un segundo, de ahí bajo de una manera controlada, de dos a tres segundos. Y en este ejercicio yo realizo aproximadamente 10 repeticiones. De ahí inmediatamente después y sin descanso paso al curl con mancuerna, el cual también de una manera adecuada subo al máximo de la contracción, contraigo aproximadamente un segundo y bajo de una manera sumamente lenta, ¿vale? Para que ustedes sientan el ejercicio. Apliquen esta rutina, amigos. Está muy, muy, muy cañona para el rompimiento muscular, para el crecimiento, para la hipertrofia, ¿va? Que es lo que todos buscamos. Recuerden que lo más importante es realizar adecuadamente el ejercicio. No importa tanto el peso porque si no ya estarían interviniendo otro tipo de músculos. Bueno, ya se la saben. En el top, baby.